Hoy les presentamos la llamada que realizaron los trabajadores al 9-11 tras la caída de un andamio que cobró la vida de tres trabajadores hispanos el pasado 2 de enero. La mañana del 2 de enero detuvo la atención de toda la ciudad de Charlotte al conocerse el desplome de un andamio ubicado en un edificio en construcción donde fallecieron tres trabajadores hispanos identificados como José Bonilla, Gilberto Fernández y Jesús Olivares. A tres meses de la tragedia podemos conocer cómo fue la llamada al 9-11 que realizó un trabajador al ver que había caído un andamio y tres personas envueltas en el accidente. El departamento de bomberos al llegar al lugar pudieron rescatar a dos sobrevivientes que se habían sujetado en los barrios. balcones y fueron trasladados al hospital con heridas leves. La Oficina de Estadísticas Laborales informa que casi mil trabajadores de la construcción murieron en el trabajo en el 2021 y 378 de esas muertes estuvieron relacionadas con caídas desde la altura, una consistente suma de accidentes que pudiera prevenirse. ¿Cómo se hacía? ¿Cómo se hacía? Este hidromuble es probablemente 70, 80 feet en el aire. El aire hacía. ¿Qué hacía? ¿Qué hacía la falla? No. ¿Es hay any serious bleeding? una terrible tragedia para dar inicio al año 2023 y que definitivamente cambió la historia de los trabajadores de construcción en la ciudad desde el uptown charlotte para progreso hispano news heysel petrelli